Alta densidad Seguimos en alta densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología Imagina abrir tu correo electrónico y ver a Ricky Martin en la pantalla saludándote y mandándote un mensaje personalizado Hola Daniel, soy Ricky Martin, espero que estés bien en Panamá María me pidió que te enviara este mensaje Una complicada combinación de nombres y países Y unas maratónicas sesiones de grabación con la estrella han dado como resultado postcard from the start o tarjetas postales de las estrellas La compañía basada en Puerto Rico vende cada tarjeta en casi 4 dólares No las puedes descargar pero siempre tienes acceso a ellas a través de un servidor Cada artista negocia el porcentaje que recibirá de la venta de cada postal electrónica A Ricky Martin le fascinó la idea y aceptó ser el primer artista que participa en la iniciativa ¿Qué pasa Lucas? ¿Cómo estás? Soy Ricky Martin Soy Memo Echor Soy Marcos Witt Espero que estés bien en Maracaibo Sebastián me pidió que te diera este mensaje Eres el mejor amigo del mundo Los ingresos que generan sus postales son donadas a la Fundación Ricky Martin Una organización sin fines de lucro cuya misión es abogar por el bienestar de los niños en todo el mundo Solo con saber que Martin participó en el proyecto Otros artistas se han unido al esfuerzo y ya cerraron las negociaciones con otras estrellas musicales Como Olga Tañón, Wisin Yandel y Luis Fonsi Quien ya grabó mil nombres, 250 ciudades y 200 mensajes para el servicio de postales electrónicas Son 16 horas de grabación durante las cuales el reto del director es que el artista esté feliz todo el tiempo Cada mensaje, cada nombre y cada país o ciudad debe tener la misma energía Los nuevos tiempos requieren nuevas ideas musicales Los discos están sucumbiendo ante el empuje de la red Los templos del consumo musical cierran Y la música a través de internet ya no se consume de álbum en álbum sino de canción en canción Apple, justamente al respecto, está trabajando en un proyecto secreto apodado Cocktail Un nuevo formato de álbum digital que unirá canciones, videos, libretos digitales, entrevistas con los artistas E información interactiva para actualizar el disco de toda la vida y hacerlo atractivo de nuevo al consumidor Las ventas de discos en Estados Unidos bajaron 14% en 2008 En la tienda online de Apple, iTunes, cada canción cuesta 99 centavos de dólar Los álbumes entre 10 y 15 dólares Hasta la fecha, cuando un usuario compra un álbum completo, recibe las canciones, un marginal libreto en un incómodo formato PDF Y a veces, videos y canciones extra El nuevo producto está destinado a seguidores de los artistas que estén dispuestos a gastar más de 13 dólares en uno de estos sofisticados álbumes digitales Para su uso, además, Apple está trabajando, con su secretismo habitual, en una nueva computadora Se trata de una portátil táctil, una suerte de iPhone de grandes dimensiones y sin servicio telefónico Con la capacidad de un MacBook Esta novedosa tableta podría servir también de reproductor portátil de películas y libro electrónico Apple mostrará este nuevo formato antes de fin de año Favoritos Tu acceso directo a Internet Para todos los amantes de los vehículos a dos ruedas, se encuentra en la red www.motos.es En el website, tienes todas las noticias acerca del motociclismo Además, muestran cómo van las clasificaciones en las diferentes categorías del MotoGP En la sección novedades, conoce las últimas motocicletas que han sido lanzadas al mercado Y si entras en ciclomotores, tienes las características de algunos de los nuevos modelos El portal también te ofrece las fichas técnicas de motos más exclusivas Como Cross, Minimotos, Motos de Agua y Quads, entre otras Actualidad motorizada en www.motos.es En el mundo, existen miles de fanáticos de aquellas motocicletas que han marcado época En www.revistamotosdeayer.com verás muchos de estos modelos clásicos que difícilmente podrás ver en persona Pulsa en Clásicas Españolas y se abren varias historias acerca de estas antigüedades de la velocidad ibérica Como la BJR Vincam 175 4T La Vultaco Traya 101 La Guzzi 65 O la moto ISO 150 GT En el sitio también puedes conocer las motos de campo que utilizaban en los 70's Conoce además las motos de siempre y las militares Echa un vistazo a las predecesoras de tu moto actual en www.revistamotosdeayer.com El diario digital del motociclismo se encuentra en la dirección www.dailymotos.com El portal muestra información completa del mundo de estas máquinas de velocidad Consigue aquí noticias de las diferentes competencias que se desarrollan Y si buscas algo más específico, dirígete a noticias de motos por marcas Daily Motos te muestra las pruebas de los nuevos modelos y sus fichas técnicas Observa y disfruta de la sección Fotos Donde están organizadas vistosas galerías Si quieres experimentar qué se siente al manejar una de estas de una forma segura Entra en juegos, aquí está un listado de videojuegos relacionados a las motos Visita www.dailymotos.com Contrariamente al automovilista El motorizado debe estar dispuesto a afrontar cotidianamente Varias situaciones que ponen a prueba sus sentidos El equilibrio, la improvisación y en algunos casos las adversidades climáticas En www.lasmotos.net ofrecen información variada con artículos que pueden interesarte Si eres un seguidor del mundo de las dos ruedas Conoce datos sobre los accesorios que debes utilizar Como chaquetas, pantalones, botas y casco Entra en fotos para que observes impresionantes imágenes de diferentes ejemplares Conoce además las distintas modalidades en las que son utilizadas Motocross, enduro, quads, agua y hasta nieve Si eres conductor de motos o estás pensando en convertirte en uno Te invitamos a visitar www.lasmotos.net Si no pudiste tomar nota de estas direcciones Visita www.altadensidad.com Y entra en la sección favoritos Lanzamiento caliente Lanzamiento caliente, actualizar Favoritos MP3, cartelera digital La vida tiene otro sentido en internet Mándame tu foto Toma mi video Y en alta densidad yo te veo La vida tiene otro sentido en internet Cuidado y te quemas Con el lanzamiento caliente Y con los favoritos no puedes perderte La vida tiene otro sentido en internet Alta densidad con Carlos Monzón Y su equipo de producción Te enseñarán que en internet La vida tiene otro sentido en internet Así llegamos al final de este enlace Pero prepara tu disco duro Porque la próxima semana Tendremos más información de Alta Densidad Digitel, únete tú también Y Posada Granja Momentos Presentaron Alta Densidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!